hola amigos espero que anden bien yo soy Johnny44 y les voy a la bienvenida a Resident Evil 3 Nemesis vamos a cargar la partida y seguimos donde dejamos el capítulo anterior cargamos sale de Star estamos en la Toro reloj que anda por acá estaría bueno saber qué es lo que hay que hacer para dónde hay que ir esto estaba todo hecho entonces ah, tenemos que ir para arriba no tenemos que ir para arriba a dejar esto en la Toro reloj ahí va, ahora ya me acuerdo muy bien vamos a la cinta la chinta por acá a ver qué chiche más tenemos hay un lanzaminas digamos o sea munición para el monstruo hay no precisamos el lanzamine ese el monstruo loco este qué tal si cambiamos así por este mucho mejor vamos para arriba a ver qué más hay hay unas plantitas pólvora de pistola, digamos yo creo que vamos así o así y ahí nos vamos vamos y vamos vamos Jill vamos 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 chica hay que ir para arriba es por esta, no? sí nos vamos para arriba como gas de uso sí, ¿verdad? sí vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba esto esto no? la arma esa no va a ver, vamos para arriba es por eso vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba Esto... el arma esa no... El arma esa la dejamos... la dejamos por alto, la pasamos por alto. No, no sale nada con el arma esa. Entonces acá... ah no, acá. Vamos a poner esto, herramientas cronos. Y con la magia de la televisión, empieza a funcionar el desengranaje. Y suena la campana del reloj. Vamos a cambiar de herramienta. Ahí va. Empezamos con la suavecita. Aunque si viene el monstruo ahora hay que darle con el revólver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver García. Dale Gio. Vamos para abajo. Vamos para abajito. ¿Cómo está, eh? De noche, nublado. Está bien tenebroso. ¡Pumá! Las doce, ¿sí? Un puma. Un super puma. Estás salvado. ¡Por acá, vos! ¡Amigo! ¡Por acá, vos! ¡Amigo! ¡Ahí va! ¡Qué dorada! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y eso? ¡No! 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 ¡Qué��adete! ¿Te tengo que cagar a tiro ahora? ¿Vanın así? Me cago a tiro, Gil. No. 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 Puedes decir que favorable. Cuidado al tiro, cuidado. ¡Te cago a tiro! ¿Te cago a tiro, cuidado? Salí de ahí rápido. ¡Uff! ¿Quien, dude? Cáatelo a tiro, cáatelo a tiro, y salí de ahí. Pa, 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 pa. Vienes que va Vienes que va Shield, shield, shield Virus Vamos a mojarle un pomo de estos Y sabes que? Mira Vamos a cambiar la herramienta Porque el monstruo con el verde este Creo que se caga de risa Y vamos a tomar un pomo loco de estos No se si cambió algo Y lo vamos a tratar de cagar a tiro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Lo mismo, lo cagamos a tiro Justito porque se terminan las balas Pero Vamos a cambiar la munición Lo vamos a dejar fresquito al hijo de Para el muchacho este Dale, jim Tirale, tirale Ahí va Ah, sos campeón Sos campeón Qué bien, vos Sos un grande, loco Dale, jim Tirale 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 Ahí va Ahí va Mirá como te vas chato Que cantas en alguna banda de metal Prendete fuego Ahí, bastardo Bastardo Oh, pobrecita Tan virulada La colorada El carlo El carlo Siempre viene tarde ¿Qué he hecho? Lo siento, Jill Por favor, wake up Jill ¡JILL! ¡JILL! Vos siempre llegas tarde, carlo Octobre 1st Norte Llegué con el sonido de lluvia caer No puedo creer que todavía estoy vivo Sí Fue solo un virus No más Virus T Opa, ¿qué estás haciendo, carlo? Dejala en paz No sea, boludo Parece que nuestros roles han sido reversos de cuando nos conocimos originalmente, ¿eh? No te preocupes, Jill Esta chapa está segura Sí Sí Opa Cambio de rol Cambio de rol de sí ¿Somos Carlitos ahora? A ver, Jill. Decime algo. Si me vuelvo a un zombi, no me hesite. Quiero tu palabra, que me matas. ¿La faca esa nomás? Carlos, te has tirado. Este... Vamos a dejar esto. Y... Yo no sé, la pistola esta. Esta pistola también la dejamos. Total. Está más al pedo que bocina de avión. Vamos a ir nomás. Vamos, Carlos. Guarda el monstruo, eh. Guarda el monstruo. Monstruo malo. Se zarpa, eh, el monstruo. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, no eran los monstruos. Eran estos vejigas. Eran estos vejigas. Deja. Ni fu ni fa con eso. Oh, oh. Bueno, acá no queda otra, Carlos. Hay que cagarlos a tiro a todos. A todos. ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar, no? Maledete. Maledete. Vos, no hay nada acá. Pero qué tacaño, vos. Qué tacaño, vos. Dejenle algo al Carlos. Ah, lo dejan tirado al Carlos. A ver. Por ejemplo. Jill fue buena onda y le dejó el pomo este a Carlos. Ahí va. Súper importante. Ahora Carlito. Vamos para el otro lado. Este. Ah, claro. Sí, sí. Come on. Muy probable que hayan una saraña acá. Bastante gigantes. Ups, ups. Y chiquitas también, eh. Chiquitas al lado de las grandes. Hola. No, no se te ocurra. No se te ocurra. No se te ocurra. No, perro. Perro araña. Maledete. En cuanto de acá. En cuanto de acá. Vamos a correr esta campana gigante. Para que no joda. Y pasamos para este lado. A ver qué locura loca hay por acá. Perdón. ¿Querés más, verdad? Maledete. Ahí va. Permiso. ¿Qué pasa vos? ¿Sabés qué? Mirá. No gasto ni una bala contigo. Ni una bala gasto contigo. ¿El hospital? El hospital Mapache. ¿Qué lo parió, eh? Hospital Mapache. Vamos, Nico. Nico. Ya me... Se me marean los juegos. Es la costumbre, vio. Oh, oh. Este es Carlitos. Este es Carlitos. Oh, oh. What the fuck? Oh, pero... ¿Eh? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Oh, oh. Tirale, animal. Tirale. Pero... Ah, no, no. Si son dos, perdimos, Carlitos. Perdimos, perdimos. Uh. Son dos. Son of a... No pudimos ahí, Carlitos. ¿Qué pasó? Dormiste ahí. Ahí dormiste, Carlitos. A ver si la verdad no juego. ¡Pah! Qué difícil. Opa, un pomo. Te vi, pomo. Te vi. Te veo, pomo. Te veo. ¿Sabes qué? Hay tanto. Que vamos a guardar la partida. Total, no cobra por eso. Ahí va. Sí, sí, sí. Están muy zarpados los bichos acá, ¿no? Guardar. Hospital. Pee, cómo están esos bichos. ¿Llevaremos esos pomos? Creo que no, ¿eh? Uno solo. Porque va a haber que agarrar más cosas. Y si después no hay lugar. Vamos a querer matar. Vamos, Carlitos. Y ponete las pilas, loco. No seas, boludo. Ponete las pilas. Aquí están zarpados. Una plantita azul. Todavía no. Hay cadáveres ahí. Pah, balas de pistola. ¿Para qué? No, dejáte de balas de pistola. Porque son de pistola, ¿no? A ver, digamos. No, es al tope, amigo. No, no, no. No, no. Ojalá ni lleguemos a usar eso. Ni tengamos que usar eso. La grabadora. Seguimos. Seguimos. Qué miedo esta parte, ¿eh? Un sistema que reconoce las voces. Pulsa el botón del micrófono. Claro. Pero claro. Pero claro. Introduce tu voz. Introducí la grabadora esa. Carls. The fucking Carls. However. However. Abrime el ascensor. Bueno, carrelitos. Carrelitos. Eso es un carrelito. Vamos a empezar. ¿Por dónde se ha empezado acá? Ah, por arriba. Ahí va. Ojo, igual Carlito. Guarda, guarda, guarda. Ajá. No hay nadie. No hay nadie por ahora. Seguimos. Muy bien. Uf. A ver, ¿qué onda acá? ¿Y eso? ¿Nicolai? ¿Estás vivo? ¿Viste lo que pasó? No. ¿Qué pasa? ¿Lo escuché? Soy uno de los supervisores. Eso es todo lo que necesitas saber. Espera. Oh, 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 oh. Granada, granada. Granada. ¡Bien! ¡Bien! Que bien el soldado ese antes de morir. Acá. Ah, ¿eso que brilla? Ya la enfermería. Pero claro. Pero claro. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. Vamos, Carlos. ¿Por qué no hay un cargador de M4 ahí? ¿Vos? Total. Hay tanta cosa. Bien podría haber un par de cargadores de M4. ¿Por qué no? Digo yo, ¿por qué no? Esta es, ¿no? ¿O no? ¿Es esta? Ah, si no la necesito, tirala. Tirasela a un bicho ahí. Por la cabeza. A ver, ¿qué es esto? Vamos, ¿está más cómodo, Carlos? ¿Carlinions? ¿Carlinions? Algo así. Algo así. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Ojo al choque. Ojo al choque. Opa. Pintó de una. Pintó de una. Genial. Vamos a probar un número. A ver si funciona. No funcionó. God damn it. Vamos a probar otro. Tampoco. El último. No, no quiso. God damn it. God damn it. Vamos a la otra puerta. A la otra tapuera. Hola. Oh, 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 oh. Oh, fucking no. Digamos, nos hacemos un poco los boludos y venimos para este lado. A ver. Lo quebo. Ah, pero aguanta, eh. ¿Hay planta o no? Ah, no hay nada, loco. No hay nada ahí. Ah, no hay nada ahí, vos. Hack it. El cadáver de un doctor. Tiene un trozo de papel. En el papel están escritos los números 531. Boom. Boom. Algunas veces había un par de plantitas verdes. Pero ahora no. No hubiéramos rojo esas balas. Pero está, ¿qué ibas a ver? Había que ir a fijarse sí o sí. Ah, ¿ya está en la mitad eso? Mala cosa. Mala cosa. Malacosa.com 5 3 1 Ahí va. Vas a coger base vacuna, pero claro, pero claro, más bien. Muy bien. Qué pocas balas, Carlos. Muy malacosa.com No sé si va a dar, ¿eh? Es un problema. Es un problema. Vamos a agarrar las herramientas primero. Por las dudas, porque estos son unos garroneros. Y nos vamos para abajo. Suelo 3 Baja Baja Guarda, Carlos. Guarda, Carlos. El ovario los cocinó. El problema es que queda muy poca bala. No, 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 no. Es demasiado pocos tiros. Demasiados pocos tiros, ¿eh? Demasiados pocos, ¿no? Qué contradicción. Uuuuh. ¿Otra vez? ¿Otra vez estos? Hijo de... Hijo de... Ah, sos campeón vos también. Vos sos campeón también. Son of a... No hay nada por acá. No hay un cartucho lleno de bala. Un cargador lleno de bala, ¿no hay? God damn it. Ah, loco. Yo no sé qué vamos a hacer con esas dos balitas. Muy mala cosa punto com. Oh, no te puedo creer. Estaban acá, a escondida. Malditas. Malditas. Claro que sí, claro que sí. Ahí va. Este... Vamos, 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 vamos. Muy pocas balas, oh. Qué mal, ¿eh? Muy pocas balas, Carlos. Hay que correr, acá hay que correr, ¿eh? Nada de cagarlos a tiro. Más bien, vámonos corriendo. Porque está muy extremadamente complicado. Eso que brilla. Vas a coger base media. Y dale. Entonces. Vamos, va a este... Y eso, bicho ahí. Con cabeza de rana. Barbaridad. Es acá, ¿no? Parece un interruptor de suministro de corriente. Está al lado del tanque de cultivo. ¿Activás el interruptor de suministro de corriente? Sí. Suministro de corriente, pero le saca el agua a los bichos. Oh, oh. Son como unas ranas. Hombre rana. Hombre sapo. Ah, a ver, para. Parate un poquitito. Este... ¿No será que esto sirve para algo? O no. No necesito. Ok. Ok, man. Just checking. Sintetizador de productos químicos. ¿Se puede ajustar la base media? Base media. Era acá. Ahí va. ¿Activás el sintetizador? Pero más bien. Sí. ¿Activás el sintetizador? Sí. El 3. Me gusta el 3. ¿Qué tal si le damos el A? Ahí va. Pero ahí va. Vas a coger agente vacuna. Sí. Pero loco, y si me das unas balas ahí, a mí me preocupan más las balas, o sea. Entonces, ahora, en la jeta de estos bichos malditos, vamos a hacer la vacuna. Y ahora, bueno, Carlos. Tratá de correr, loco. Abundante. Tratá de correr abundante, porque está todo mal, eh. De verdad está todo mal, eh. Muy mal, eh. No sé qué. No sé. No sé. Uy, loco. Qué miedo. Diez balas. Oh. Oh. Qué preocupado me tienen esas balas, ¿no? Qué preocupado me tienen esas balas. Mirá, mirá qué asco ese bicho gigante. Una boca gigante. Dejate de joder. Pero dejate de joder. ¿Y acá? ¿Capa que hay más? ¿Acapa que hay más? Ah, Carlos. Estamos mal, eh. Ah, es pastelado. ¿A ver qué brillando ahí? ¿O no? ¿Sí o no? No. Aluciné. Yo estoy alucinando. ¿Y acá? También. Tampoco digo. Pá, loco. Muy pocas balas. Maldición. Qué miedo. Uh. Bueno, mal que no hay nada ahí. Qué maldito miedo. Me da miedo no tener bala. Acá nos vamos a la planta baja. Maldición. Maldición. Ay, no hay bala. No hay bala. Corre, Carlos. Corre. Corre, Carlos. Por Dios. Corre. No, boludo. Corre. Corre. Te lo pido, por favor. Nos quedamos sin bala. Pá. Pá. Primera vez en la vida que me quedo sin bala. Jaja. Qué cambio de miércoles que hicimos ahí. Oh, man. What the fuck? Sin bala, Carlos. Primera vez en la vida que me quedo sin bala. Sí, más bien. Guardar. Qué bajón. Para un poquito. Vamos a guardar. Acá. Por las dudas. Qué bajón. Qué bajón. Sabes que... Hasta esa faca voy a tener que llevar. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Tengo que llevar hasta...? Porque me parece que no agarramos más nada ahora. Me parece. Y encima 15 tiritos nomás. Y no voy a volver para allá atrás a buscar esas balas porque somos boleta. Las tenemos que usar con el monstruo ese. Maldito. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Parece ser una bomba de tiempo. Y porque lo es, boludo. Corre, 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 corre. Corre. Damn, todavía estaba ahí en el charraco ese. Maledete, maledete. Corre, seguí corriendo, Tarla. Come on, come on, come on. Corre, boludo, corre. Corre. Paaaaa. Paaaaa. Se cayó el hospital abajo. No joda. No joda. No joda. Arránquese la pistola, Carlos. No sea, boludo. Uff. Qué miedito. Y empezó a llover. Pa' colmo, empezó a llover. Corre, loco, corre. Oh, la, 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 la. ¿Y esas minas ahí? Opa, tan buenas, eh. Tienen vestido de fiesta. No, no, no. Me voy, me voy, me voy. No me puedo quedar. No me puedo quedar con usted. Barbaridad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Damn. Pa', están todos zarpados. Y nosotros sin bala. Pa', seguí corriendo, seguí corriendo. Pa', maldita sea. Corre, Carlos, corre, corre abundante. Corre abundante. Oh, oh, no me gusta nada eso. ¿Y este? ¿Y este? No, mentira, mentira, mentira. Corre. Corre. Oh, no puede ser, vos. No tenemos bala. Que fastidio. Corre, 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 corre. Carlos, tenés que correr, amigo. Vos corre y nada más. Oh, man. Hasta yo me canso. Hasta yo me canso. Llegué, Jill. No sabés las vueltas que tuve que dar, Jill, por vos. Lo que es el amor, ¿eh? Hey, ¿estás bien? Sí. Pienso. ¿Qué está pasando? ¡No, no! Ese monstruo no se despega. ¿Qué? Pensé que nos matamos a esa cosa. No, ha estado esperando por ti. Él está jugando con esto. Carlos, ¿crees que es inestable? No, no creo que eso. Me siento, Jill, pero tengo que ir a cuidar de algunas cosas. Oh, y... No hay noticias. Nicolai todavía está vivo. ¿Nicolai? ¿Estás seguro? Sí. No sé cómo, pero sé que es nuestro enemigo. Recuerda, no confías en él. Bueno. Así están las cosas. Ah, qué viaje con Carlito, ¿eh? Sí, vale. Este... ¿Esto? Más... Más nada. ¿Qué temen? Este... Diríamos... Vamos a llevarnos esto y vamos a llevarnos esto. Y por ahí andaría la cosa. Está faltando vida, ¿eh? El botiquín. God damn it. Sí. Vamos, Jill. Ahí va. Y ahora... Guardamos la partida. Porque no estoy a fin de hacer lo mismo que hizo Carlos. Todo de vuelta. Sin bala. Guardare. La primera. Capilla. La capilla. Vamos a la cinta. Y... ¿Qué más necesitaríamos? Más nada. Maná. Maldito monstruo. Por lo menos ahora tenemos arma. ¿Sabes qué? Mirá. Vamos a agarrar esta. Y las minas. Las minitas. ¿Y está? Vamos con eso nomás. ¿Qué tal si... Vamos así. Lo combinamos con este. Ah, no entran más que 6. No entran. Está. Ok, man. Vamos a agarrar la matraca grande ahora. Va a cagar la tira al monstruo este. Maldito. Y está. Nos vamos. Vamos a agarrársela. Es ahora. Es ahora. Vení vos. Maldito. Sí, sí. Vení. Vení que te la doy. Vení. Maldito. Bomba. Bomba. Opa. ¿Me esquivaste? ¿Vos decís que me esquivaste? ¿Vos decís que me esquivaste? No, mentira. Mentira, mentira. Cuidado. ¿Ya cuidado? Lo que pasa es que si me va a revuelta me va a romper, ¿eh? Maldita sea. Maldita sea. Oh, oh. Qué problema, ¿eh? Si me va a revuelta me rompe. Puesto para estar, ¿eh? Vamos, Chil. Si, total. Vamos, 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 vamos. ¿La revuelta? Ah, pero vos estás buscando que te pegue, ¿no? Espera que te pegue. Espera que te pegue. No, no, no. Uh. Uh. Pero, qué maldito. Dale, Chil. Tirale con ganas, por favor. No. Tirale. Tirale con ganas, loca. Pa. 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 Bueno. Se complicó muy mal esto, ¿eh? Cuidado en naranja. Pa, Chil. Y ahora, no podemos con este, vos. Qué bajón, qué bajón. No podemos con este. Y encima, pa. No, no. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. No podemos con este. Me quiero matar. ¿Por qué está tan difícil esto? ¿Por qué tiene que estar tan difícil? No podemos con este. Este nos mata, ¿oh? Este nos mata. Si no nos mata este, nos mata otro bicho. Venenoso, ¿eh? Oh, 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 oh. Dale, Chil. No joro, ves con eso. Qué problema. Qué problema. ¿Por qué está tan difícil esto? Quiero matar. Oh, oh. Y encima estos boludos. Dale, entró, Chil. Pa, qué difícil, vos. Oh, oh. Oh, y siempre le dejan agarrándose al nene. Que lleva adentro. Ahí hay una cinta. Pa, qué difícil. Llaves. Vas a coger llave parque. ¿Y sí? ¿Y sí? Me gustaría coger un botequín también. Granadas. Sirve, porque nos quedamos sin granada. Uy, qué difícil, qué difícil, qué difícil. No hay más nada en esta sala. Por favor. Un pedazo de pan, algo, pobrecita. Miren cómo está. Cualquier cosa sirve. Este... Está muy mal, Chil. Ah, loco. Qué problema. Está muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Bueno, mirá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a la cinta. Y si nos matan, bueno, volvemos a hacerlo de atrás y de vuelta, porque no podemos avanzar sin vida acá. No se puede, simplemente. Horrible difícil esto. ¿No? Vamos, Chil. Vamos, Chil. Lamento que estés tan mal. Que te hayan dejado tan mal. Y encima... No terminamos. No terminamos con el monstruo. Está vivo el tipo por ahí todavía. Acá para estos giles vamos a usar... Estos. Ahí va. Vení vos. Sí. Sin cabeza. Qué mal que está Chil. Apenas podés subir esas escaleras. ¡Pam! Pájarito que está complicado esto. Ojalá no haya ambíboras. Ojalá que no haya ambíboras. Oh, oh. Oh, no, no, no. Ese es muy difícil, vos. Ese bicho es muy difícil. Ese bicho es súper difícil. Creo que la quedamos, Chil. Me parece, me parece, me parece, me parece, que la quedamos. Me parece que la quedamos. Corre, maldita. Oh, cómo se tiró ahí. A cortarle la cabeza. Qué complicado. Qué complicado. Uy, acá hay plantita. Uy, no te puedo creer. Valen oro esas plantas. Valen oro. Sí, loco, por favor. Que Chil viene mal. Uy, valen oro. Uy, cómo llegamos a esto, ¿no? Lo bueno es que arma y munición tenemos. Faltaba vida nomás. Ah, qué difícil que está este juego. ¿Por qué, vos? Mález esto. ¿Por qué tan zarpado, loco? Acá hay un acertijo. Un panel de control para la fuente. ¿Abrir la tapadera? Sí. ¿Cómo era esto? ¿Así? ¿Así? Así. Ah, de algo me acuerdo, ¿eh? Todavía. De algo me acuerdo. Yo creo que debe ser un año y medio o dos que no toco este juego. Fácil, ¿eh? Fácil dos años. Qué miedo. Qué miedo toda esta parte. Vamos a tener que ir con la escopeta. ¿Y si vamos? ¿Y si vamos con las minas? ¿Para qué sirven estas minas? La ensamina. No, no me da confianza. No, no me da confianza. No me da confianza. Vamos, Jill. Baja por la escalera. ¿Mano, Jeff? Qué miedo toda esta parte. ¿Abajo el agua? Me huele a problemas esto. Oh, oh. ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido, maldito? Subí, 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 subí. ¿Subís por la escalera de manos? ¿Y qué es eso? Onda. Gusano gigantesco. Y maletete. Qué horrible este juego. Qué horrible. Cachanchá. Cachanchá este juego. Permiso. Es un cementerio. Opa, hay unas plantas rojas. Vamos a agarrar, ¿no? Sí, a ver. Vamos a combinarlas. Y vamos a arrancarle la cabeza a estos giles. Pero. Yo tengo más ganas. A ver, por ejemplo. Vamos a probar esto. Yo, la verdad. No me acuerdo qué onda con esto. Oh, qué bueno. Explotó ahí y reventó a los dos. Ah, no es tan malo. No me agarrones. Maldito. Ah, le queda adentro y explota después. Ah, qué bueno. Me gusta, me gusta. Pero igual sí podemos ahorrar munición. Y más con esos giles. Quedó una planta roja ahí. Este. Vamos, chiles, vamos. No me acuerdo de nada que viene ahí, pero. Hay casquillos en el cartucho. No se puede recargar. Hay que vaciarlo. Está cerrada. La señal dice cementerio del Parque Raccoon. Eh, me está jodiendo, ¿no? Me está jodiendo. Me está jodiendo. Es una broma de mal gusto. Es una horrible broma, ¿no? Ey, ey, ey. Ahí va. ¿Cómo está esto de difícil? Esa puerta está cerrada. O sea que tenemos que volver al muere este. Pero qué necesidad. Qué necesidad. Y sí, vamos a tener que bajar. Qué garrón. Por favor. Jill, corre. Es lo único que voy a decir. Corre. Abundante, abundante. Dale. Oh, oh. Hay más, hay más. Oh, oh. Hay muchas más. Ah, saltan y todo. Dale. Subí. Ah, ¿cómo está esto? Maldición. Bueno, mal que las bichas esas no suben por la escalera, vos. Entonces sería too much. Bárbaro. Ahí queda un azul. Este. Y después que salimos para ahí, ¿para dónde hay que ir? Para el otro lado. Exactamente para el otro lado. Ah, qué complicado con estos bichos ahora. Son muy difíciles, vos. Son extremadamente difíciles, eh. Y ya nos vienen quedando pocos tiros también. Está complicado, Jill. Esto está muy complicado. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Saben qué? Los voy a matar porque si no... Si no me van a complicar la vida. Vení vos, campeón. No tenés huevo para venir. Me querés garronear. ¡Oh! ¡Oh! Corre. Jill, tirale por lo menos, entonces. ¡Tirale, tirale, 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 tirale! Si no le tirás, perdimos. Si no le tirás, perdimos. ¡Oh! Por favor. Otra vez agarrándose al nene. ¿No habrá algo acá? ¿Alguna... Alguna... Alguna manzana, algún... No sé, algo, loco. Qué bárbaro, ¿no? Maletesto. Difícil. Hola. Sí, la escopeta. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasó, campeón? ¿Bloqué? Dale, vos. ¿Qué me estás esperando? Bastardo. Por favor. Y menos mal que son estos. No, otro más difícil. Chó cabeza. Y acá. Acá se complica. Bueno, acá se complica. Se complica en todos lados. Maletesto. Ah, te quedaste sin bala, Jill. Pero será posible. Te quedaste sin bala, Jill. Ay, loca. Complicadísimo esto. Ah, mirá. Ahora me avivo. No te habías quedado sin bala. Si recargas ahora las minas que no han explotado... Desaparecerán. Desaparecerán. Oh. Yo no entiendo nada. Las que no han explotado. ¿Y qué estás esperando para explotar? Me estás borbando. A ver, la perra esta. Bumba. A ver si me entende. Bumba. A las tres. O a las dos, las que sean. Ah. ¿Y cuándo van a explotar las minas, oh? Nos garcó ahí. No explotó nunca la mina. O explotó, no sé. Ah. Oh. What the fuck? ¿Qué tenés ahí, vos? Llave parque. Ah, esta es la que nos faltó hoy. Ok, man. Tiene algo en la mano. Orden escrita a los supervisores. Bla, bla, bla. Uf. Qué tremendo esto. Bueno, loco. ¿Me vas a seguir jodiendo? Si recargás ahora las minas que no han explotado. Pero ¿y si ya desaparecieron? Ah. Hace trampita ahí, eh. Parece que no se hace trampita ahí. Qué loco. Vamos a pastelar. Qué miedo esta parte, eh. Jill sola acá. ¿Tenés algo, amigo? No. Balas de mar, no. Pero más bien. Son imprescindibles. Ah, balas de mano. ¿Y acá? Es la puerta trasera del parque mapache. Está cerrada. Ok. Nos vamos, entonces. ¡Pam! Y ahí hay un tanque con combustible. ¿Ven cómo pancajarle un tiro? Que reviente al lado de un bicho de esto. Un bicho maletete. Ojalá que no salga nada ahí. A ver qué más. Deberíamos ir de vuelta para donde estaba cerrada la puerta. Ok. Ok. Complicado. No quedan tantas balas. Vamos, Jill. Vamos a esperar a que no salga ninguno ahí. Acá. Si no, estamos hasta las manos. Vamos despacito. Despacito por las piedras. Y ahora corremos. ¡Ahora corremos! ¡Corre! ¡Uf! ¿Y ahora? ¿Llena de zombies? ¿O no? ¿No? ¿No? Mejor. Mejor todo. ¡Wow! ¡Qué viaje esto! Sí, este juego cuando salió era... Era de lo mejor. De lo máximo que había. Este... ¿Está? ¿Pero no tenemos vida? Vamos a agarrar eso por las dudas. Si pinto una verde, por lo menos tenemos... Tenemos el chocolate este. Me arriesgo. Capaz que no había que agarrarlo, pero me arriesgo. Vamos, Jill. Come on. Y ahora corre loca. A ver. ¿Cuál podríamos usar para que le quede más cómodo? Sí, no. Es esa nomás. Es solo esa nomás. Vamos, Jill. Come on. Abajo de vuelta. Sí. Pantano monstruo. Y corre. Oh, oh. Salieron de atrás. Oh, fucking no. Oh, fucking no. Dale. Dale, 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 dale. Subí loca, por favor. Ahí va. Oh, venimos zafando. Por lo mínimo, ¿no? God damn. A ver si queda un salame acá. A ver si queda una roja. Me parece que dejé una roja. Ah, ahí está. Sí, 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 sí. Ahí va. Ahí va. Más adelante debe servir, ¿eh? Ahora capaz que jode, pero... Hola. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero nada contigo, amigo. A ver. Ah. Has utilizado llave parque. Ya no necesitas esta llave. ¿La rechazás? Yo se la tiraría por la cabeza a ese, pero bueno. Vamos a rechazarla nomás. Uy, loco. Qué viaje. Más vueltas esto. Oh, oh. ¿Y ahora? Uh, pero acá hay de todo. Acá hay de todo y no podemos agarrar nada. ¿Sabes qué? Vamos a agarrar esto. Aquí hay herramientas de mantenimiento. Vas a coger tubo de hierro. Yo no me cogería ese tubo, pero... Estos españoles tienen un modo de hablar. Vamos a agarrarlo. Nada más. Ok. Listo. Vamos, chido. Vamos a seguir inspeccionando esto. Vamos a entrar en esta puertita. Espero que no salga ningún bicho raro, loco ahí. Ah, mirá lo que es. Es un baúl. Un baúl de los recuerdos. Uh, man. Qué viaje. A punto de morir tuvimos varias veces, ¿eh? Sin vida, sin armas, sin municiones. Pero acá estamos. Ah. Ah. El ovario. Este... Creo que por ahí andaría la cosa, ¿no? Abundante planta, ¿oh? Faltan las verdes. Está. Salimos, hacemos esto. Combinamos. Después. Después. Después nada. Ya está. Después lo que hacemos es guardar la partida porque ya hago una hora. Ah, mirá. Hay un pomo. Uh, qué bueno. Buenazo, amigazo. Pomo que... Ah, no tenemos nada. Vamos a tener que... No, ¿sabés qué? Vamos a tener que dejar algún arma acá. Bueno, igual. Cuando continuamos... Porque hay unas... Hay unas pólvoras de colores para agarrar ahí. Vamos así, vamos así, total. Ya... Ya dejamos acá. Deja máquina de escribir. Aquí podés guardar tu progreso. ¿Puedes usar la cinta? Sí, más vale. Guardare. Ya. Ya, dude. Cementerio. Bueno, amigos. Por hoy, el capítulo de hoy. Espero que se hayan divertido. Y nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.